Primeramente soy Rafael Vázquez del Chiquis, nuestro bonita del Super Show de los Vázquez y quiero mandarle un saludo muy fuerte a Producciones Huevos de Ayutla, de Ayutla Guerrero exactamente para ustedes muchas felicidades y sigan produciendo cosas buenas con buena calidad en Producciones Huevos somos tus amigos del Super Show de los Vázquez le estamos mandando un saludo muy especial para nuestros amigos de Producciones Huevos de Ayutla Guerrero, de Ayutla eso, de parte de tus amigos del Super Show de los Vázquez es un saludo de внимание para nuestros amigos del Super Show de los Vázquez ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.